Pues estamos en directo, estamos en el Club Figueroa y están viendo ahora mismo lo que es el cartel del tercer encuentro Motero Club Figueroa. Bueno, vamos a hablar de este encuentro que se realiza por tercera vez y estamos con Manuel Tejero, que es miembro del Club Figueroa. Don Manuel, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, hemos visto el cartel, cuéntanos un poquito qué se va a vivir aquí el día 7 de abril. Pues aquí lo que vamos a vivir es a partir de un día de convivencia entre moteros, intentar apoyar a los padres de Paco Molina para que las autoridades hagan hincapié en la búsqueda de él, que parece ser que lo han dejado un poco de la mano de Dios. Bueno, esto es un encuentro que organizáis cada año, ¿no? Este es el tercer año, hemos dicho. Este es el tercero, sí. ¿Y este año, cada año lo dedicáis a alguien, a algo? Sí, todo. Los tres eventos han sido dedicados a alguien. ¿Y este año habéis decidido a Paco Molina? A Paco Molina. Recordemos que Paco Molina lleva desaparecido más de tres años. Desde el 2015. Y hasta la fecha no se sabe nada. Hasta la fecha no se sabe nada. Y entre todos habéis creído conveniente, pues, organizar este encuentro para recaudar dinero para... Y llamar la atención de las autoridades para que hagan hincapié, vuelvo a decir, hincapié en la búsqueda de Paco Molina. Que hasta la fecha no se sabe nada, ¿no? Nada. ¿Este encuentro motero lo vais a realizar aquí en el Club Figueroa? Sí, aquí en el mundo estamos ahora mismo. Preséntanos a esta mujer que está aquí custodiando la moto. Esta mujer, Ima Murillo, directiva del Club Figueroa, que es la pionera de este evento y yo soy colaborador de ella. Vale. ¿Qué hay que hacer el próximo día 7 de abril? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que venir en moto? Hombre, se puede venir en moto, en coche, andando en bicicleta. La cuestión es venir y inscribirse. Si viene en moto, bastante mejor. ¿Lo vais a realizar aquí, como he dicho antes? ¿Qué tipo de actividades vais a desarrollar? Pues tenemos regalos, tenemos sorteos, tenemos arroz, cerveza, música en directo, ruta motera por el centro de Córdoba, en fin, todos los eventos que contrae una concentración motera. Bueno, ¿y qué asistencia se espera mucha? ¿Cómo han sido los otros dos eventos? Esperamos que sí, porque la primera, que es la que más dudas teníamos, tuvimos bastante asistencia y la del año pasado fue fenomenal. Si sale siquiera como la del año pasado, bien. Bueno, echar una mañana, ¿no? Un día... Sí, un día de convivencia. Un día estupendo. Y sobre todo pensar en que hay que seguir llamando la atención. Para que, bueno, pues para que no se abandone la búsqueda de Paco Molina, ¿no? Efectivamente. Los padres me imagino que muy contentos, ¿no? Los padres contentísimos, incluso no se lo creían, porque es harto de dar tumbos, de pregar y de luchar y buscar apoyo. Pues cuando se les llamó para decirles que íbamos a ese evento en nombre de Paco Molina y tal, pues la verdad es que se sorprendieron muy mucho. Muy bien, pues alguna cosita más que hay que venir. Hay que venir, hay que venir. Un llamamiento a todos los moteros, moteros somos solidarios y hay que venir. Que el lugar donde estamos es ideal para... El lugar es espectacular. Pues muchísimas gracias por atenderos, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa y ojalá algún día podamos celebrar la aparición de Paco Molina. De Paco. Muchas gracias. Nada, a ustedes.